La toma de fotos de un accidente de tránsito solo daños para que funcionen como material probatorio del siniestro y los daños a los vehículos involucrados. Debes tener en cuenta que las fotografías se deben tomar en estos cuatro planos. Panorámico, general, medio y detalle. Vamos a explicarte un poco más de cada plano para que así puedas tomarlas de manera exitosa. Fotografías panorámicas. En estas fotos buscamos tener una amplia perspectiva de los aspectos generales del lugar de los hechos. Deben ser a larga distancia desde diferentes ángulos y que capturen los elementos probatorios del accidente como la infraestructura vial y la señalización. Fotografías de plano general. Estas deben tomarse a cada uno de los vehículos afectados para lograr establecer la identificación plena de ellos así como sus características específicas. Fotografías en plano medio. Estas tomas permitirán establecer la ubicación de los daños generados en el accidente a cada uno de los vehículos involucrados. Fotografías en plano detalle. Estas fotografías deberán ser de los detalles de los daños y asimismo de los documentos de los conductores involucrados. Seguros Mundial. Tu compañía. Siempre.